¡Eeeeh! Excelente, ¿no? ¿Estás bien sentado? ¡Sí, qué alegancia! ¿Estamos filmando bien? ¡Sí, estamos filmando! ¡Qué alegancia! ¡Chimba, ¿no? ¡Bacante! ¡Sí, qué alegancia! ¡Se siente el frío ahí, todo rico! ¡Eeeeh! 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 ¿Y ustedes cómo hacen para...? ¿Para qué? ¿Para...? ¿Para qué? Para, digamos, ponerlo más hacia arriba, ponerlo más... Ah, solo con corrientes. ¿Solo con corrientes? Sí. Encontremos corrientes, es lo que nos parece bien. ¿Ya está viendo la vea? ¡Eeeeh! 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 ¡No la vea! ¡Para qué 없습니다! ¡No la vea! ¡No la vea! y... ¿se es tiempo? ¿Tú tienes paintball? Sí, ¿en otros sitios? Porque mi familia ha hecho paintball pero no paintball, digamos es familia a familia Ah ok, ¿tocaba lo individual? No porque digamos mi papá, mi mamá y mi hermano solo podían jugar y yo no ¿No lo dejaron por los pequeños o qué? Sí, porque yo antes era bastante pequeño, tenía como tenía 10 años apenas Ah, no lo dejaron por seguridad Sí, ya el otro año cumplo 13 ¿Esto es una corriente? No, están ahí bajando ya Básicamente el que más dura por así decirlo volando es el de último no necesariamente en este momento como está el día estamos volando todos al mismo tiempo pero hay veces el que sale primero coge la corriente y el que salió el último no o hay veces el que sale el último coge la corriente y los primeros no ¿La corriente es importante? Sí Sí, para poderlos descargar a las alturas Si quiere filmar el de la tramzada toma la cámara para el otro lado Ahí es ahí, vamos puntando para allá para donde están interesando Ya vamos a empezar los pájaros primero Te vas a no ver los pájaros así, ¿no? Chévere, ¿no? Ve los pájaros así sin que se ve ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Ojalá que no la ponga Sí, lo que se ve ¿Qué es lo que se ve? 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 Bueno Ve la aterrizada, juntamos rodillas ¡Qué es lo que se ve! ¡Qué es lo que se ve! Vean las llamas